¡Hola! Bienvenidos a Little Lions Learn. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Profesora Adri. Mi nombre es Profesora Adri. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es... ¡Muy bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy... Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy triste. Estoy triste. Estoy... Cansado. Estoy... Cansada. Estoy... estoy bien, muy bien, casa, casa, bien, apartamento, 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 casa, apartamento, perfecto, familia, familia, bien, esta es mi casa, esta es mi casa, esta es mi casa, esta es mi casa, bien, esta es mi familia, esta es mi familia, bien, papá, papá, muy bien, papá, mamá, mamá, esta es mi mamá, esta es mi mamá, perfecto, este es mi papá, este es mi papá, bien, las vocales, a, a, o, o, muy bien, a, papá, mamá, 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 casa, casa, ama, ama, o, con, como, 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 sol, 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 oso, 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 bien, esta, esta, muy bien, este, este, bien, esto, 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 perfecto, es, 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 muy bien, un, 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 una, muy bien, cero, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cero, uno, perfecto, muy bien, adiós, nos vemos pronto, adiós,